Jim Warren nació el 24 de noviembre de 1949 en Long Beach, California. Es uno de los más exitosos y versátiles pintores surrealistas de la actualidad. La primera impresión es de sorpresa y resistencia a dejarse engañar por las formas y los colores de sus obras. Después sobreviene una deliciosa enajenación de los sentidos y lo que parecía imposible o excesivo se torna normal. De entre sus principales obras destacan las siguientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.